Desde nuestro grupo parlamentario vemos necesario poner fin a una situación injusta que padece la comunidad autónoma a la que yo pertenezco, a la que represento, Cantabria. Situación en la que en cualquier caso afecta también a otras comunidades autónomas, si bien me va a permitir que me refiera de manera especial a Cantabria. En el año 2010, por aquel entonces ministro de Fomento del Gobierno socialista, don José Blanco, en el marco de varias medidas de restricción del gasto, que incluyen la cancelación de decenas de infraestructuras, toma la medida de proceder al apagado de la iluminación instalada en centenares de enlaces de autovías y autopistas a lo largo y ancho de España, afectando de manera especial a Cantabria. A diferencia de la situación de otras comunidades, como Asturias o Euskadi, toda la red de carreteras de alta capacidad de Cantabria pertenecen al Estado. Por tanto, todos los enlaces de Cantabria fueron apagados. Con la llegada del Partido Popular en 2011 no se hacen cambios y la iluminación permanece apagada. De hecho, este Gobierno aprueba la Orden Circular 36-2015, que viene a dar respaldo jurídico y a consolidar el apagado, estableciendo umbrales de iluminación en función de la intensidad media diaria del tráfico, muy difíciles de cumplir, exigiéndose un mínimo de 60.000 vehículos diarios aplicables a todo el territorio español, sin tener en cuenta el peligro que esto representa para zonas de alta pluviosidad, como Cantabria. Esta medida puede parecer inocua, pero tiene serias repercusiones. Evidentemente, los puestos de la luz o farolas están ubicados en los carriles de aceleración y deceleración de los enlaces y se ha invertido en ellos precisamente para mejorar la seguridad de las y los conductores en maniobras en las que pueden generarse situaciones de riesgo, al pasar los vehículos de unas vías de gran capacidad a vías urbanas, muchas de ellas frecuentadas por peatones y ciclistas, en las que hay intersecciones que pueden desencadenar situaciones de peligro. Países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica o Países Bajos, mantienen las luminarias encendidas. Y desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos entendemos que España no puede quedar al margen en materia de seguridad. Máxime cuando estamos conociendo datos de que la reducción de sinistralidad ha empeorado en los últimos años. Se necesitan medidas para lograr reducir estas cifras tan preocupantes. Y una sencilla, barata y fácil de gestionar pasaría por poner fin a los ocho años de apagón de nuestras autovías. Y es que está acreditado, mediante los datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico, que una gran cantidad de accidentes con heridos y o muertes que se producen de noche tienen lugar en tramos que carecen de iluminación artificial. Estas situaciones son especialmente graves en épocas de inestabilidad atmosférica, en otoño e invierno, que es cuando menos horas de luz natural recibimos y, por consiguiente, cuando más incidencia tiene este apagón lumínico que afecta a casi todas las salidas e incorporaciones de las autovías de Cantabria. En los últimos años, esta situación ha generado reiteradas reclamaciones por parte de automovilistas y de los ayuntamientos. De hecho, muchos gobiernos municipales se han dirigido al ministerio con la intención de revertir esta situación, obteniendo en la gran mayoría de los casos la callada por respuesta o la propuesta de que sean los propios municipios los que asumen el coste de iluminar en estos tramos. Opción que aprovechamos para recordar supone un claro abuso de poder del ministerio, pues son para todos conocidas las limitaciones presupuestarias que tienen los consistorios. A pesar de estas trabas y algunas administraciones locales de Cantabria, como el caso de Torre la Vega y Casturdiales, han conquistado, tras años de gran presión e insistencia, la recuperación de la iluminación de dos casos flagrantes. Dos enlaces urbanos por los que transitan decenas de miles de vehículos cada día, como son los enlaces de acceso al Hospital de Sierra Llana en Ganzo, Torre la Vega, y el enlace de Sámano en Casturdiales. Es por ello que instamos al ministerio a proceder con urgencia de la siguiente manera. Que estudie y evalúe el impacto del apagado de la iluminación en las autovías de Cantabria, especialmente en los carriles de aceleración y deceleración, las travesías urbanas, los enlaces e las intersecciones con otras carreteras o vías urbanas. Que extraiga recomendaciones para devolver la iluminación viaria utilizando tecnología más eficiente. Solicitamos que proceda a la revisión de la orden 36 barra 2015 del 24 de febrero sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles, de manera que se permita el restablecimiento de la iluminación viaria en las autovías de Cantabria. Y que se lleve a cabo una evaluación y revisión de las condiciones lumínicas para mejorar la visibilidad también para el resto de las carreteras del Estado, afectadas por la aplicación del Real Decreto 1890 barra 2018 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA01 y EA07. Muchas gracias.